Hoy sale a la venta el calendario 2021 de los encierros de Sanse. Se trata de una edición especial, editada conjuntamente por primera vez entre la Asociación Cultural El Encierro y el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, en base a un convenio firmado el pasado mes de noviembre, que conmemora el vigésimo aniversario de la asociación y reconoce su labor de promoción de la ciudad y sus fiestas. Con esas fotografías que hace que toda España pueda llegar a ver esta foto, esta cámara de este toro que lo ve en nuestras calles. Así, este calendario es, además, distinto a los anteriores, porque al no haber habido fiestas este año, afectado por la pandemia de la COVID-19, las fotografías que lo integran son las mejores de los encierros de Sanse de los últimos 20 años, elegidas por el jurado del tradicional concurso fotográfico del encierro de Sanse que convoca la asociación y que este año ha recibido las mejores instantáneas de todo este tiempo, disparadas por cerca de un centenar de fotógrafos. Y el concurso lo pensamos y lo planificamos para que, con esas fotos ganadoras, a lo largo de 20 años, fotos que los autores, los fotógrafos de esas imágenes, volvieran o quisieran presentar, pues obtener material suficiente para hacer un calendario en época de crisis. Con las mejores imágenes de las últimas dos décadas de encierros de Sanse y con los micro relatos ganadores del concurso literario que en torno al encierro también convoca anualmente la citada asociación, el calendario ya se puede adquirir por el precio simbólico de un euro. En total son 3.500 ejemplares disponibles que se pueden conseguir en la Oficina Municipal de Festejos y en la librería Pernatel.